En la que la Policía Municipal está colaborando con más de casi 300 elementos para todo el perímetro de la feria. Creo que hay una extraordinaria coordinación y un nivel de seguridad altísimo. Hay seguridad en la feria a plenitud. Los incidentes que se están generando tienen más que ver con otra cuestión de lo que hemos venido platicando, de los altísimos niveles de desintegración social y de descomposición social que estamos viviendo. Y creo que es prudente hacer un llamado sobre todo a los jóvenes para que se conduzcan con mucha responsabilidad en la Feria Nacional de San Marcos. Me parece que necesitamos invitarlos a todos a que consuman alcohol de manera muy responsable y que no caigamos desafortunadamente en la tentación de incurrir en excesos, que son los que provocan después las riñas y los problemas de convivencia. Gracias.